México sufre para conseguir su primera victoria en el Mundial de Brasil, un encuentro jugado ante Camerún en el Arena de las turnas de Natal, primero del Grupo A, y seguido por una animada y colorida afición que criticó los dos goles anulados por el árbitro colombiano Vilmar Roldán en la primera parte del partido. No era para ser anulado. El arbitraje está un poquito raro aquí en Brasil. Muchos huevos para México, pero un árbitro más justo. En Río de Janeiro se dejaron ver algunos de los representantes más ilustres del pueblo mexicano. Pero en el minuto 62 el gol de Oribe Peralta devolvió la alegría a los luchas mexicanos que pese a todo nunca perdieron las esperanzas en el tri. No hay problema, vamos a regresar ahorita y meter uno más, no hay problema. Pero nosotros estamos acostumbrados a las adversidades. El mexicano es guerrero, lucha, entonces vamos a triunfar. Todo bien, México se ve que es superior y vamos a seguir. Un debut vital para las aspiraciones mexicanas que además de Camerún comparte grupo con Croacia y Brasil. Precisamente ante los anfitriones será su próximo duelo el 17 de junio en Fortaleza. Gracias. Gracias. Gracias.